Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez de nuevo a mi canal. Hace un par de semanas, más o menos, o tres incluso, os pregunté por Instagram si os apetecía que subiera un vídeo contando preguntas y respuestas de un poco de todo, de mi vida en general, de mis cosas favoritas y eso. Y nada, me habéis hecho bastantes preguntas, entonces decidí recopilarlo todo en un vídeo y contároslo todo con detalle. Así que nada, si os interesa, pues vamos allá. La pregunta que casi casi más me habéis hecho es que ¿por qué dejé de subir vídeos en YouTube durante tanto tiempo? Pues bueno, cuento, los últimos vídeos los subí como a finales de 2015 y por aquella época donde yo estaba trabajando pues entró en quiebra totalmente y el proyecto en el que yo estaba terminó y todos nos despidieron a todos. Entonces, pues eso, la verdad es que pasé una época un poco regular de ánimos y dejé de subir vídeos para aquel entonces. Luego me puse a estudiar un máster y ya estaba un poco mejor de ánimos, ya empecé a trabajar en otro sitio. Pero la verdad, como no tenía la rutina de subir vídeos, pues lo dejé bastante, lo abandoné completamente. Y nada, ese fue más o menos el motivo principal que realmente como no tenía rutina de subir vídeos, aunque tuviera tiempo libre, pues tenía otras prioridades de cosas que hacer y entonces pues lo dejé durante todo ese tiempo. Y nada, ahora que la verdad es que YouTube me gusta, es una plataforma que me gusta, yo disfruto haciendo los vídeos tanto grabándolos como editándolos como yo viendo otros vídeos de otra gente que también me divierte bastante y me entretiene. Y nada, digo, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a ello y vamos a disfrutar de eso, que para eso tenemos esa oportunidad y para eso. Bueno, lo que pasó durante todo este tiempo, también me habéis preguntado que, en plan, que cómo ha cambiado mi vida y demás durante el tiempo que no estuve subiendo vídeos, porque al final, aunque no me conozcáis, a mí me gusta que mi canal sea un poco más personal y contaros cositas de mí, de mi rutina, de mi día a día, de las cosas que hago y eso. Y entonces, pues bueno, os cuento más o menos ya lo he resumido. Eso pues, empecé a estudiar un máster y después empecé a trabajar en otro sitio y me mudé a esta casa donde estoy ahora, bueno, antes vivía en otro sitio y ahora ya me mudé aquí, hace un año ya, estoy viviendo aquí. Y nada, eso ha sido el resumen de mi vida durante este tiempo que no he subido vídeos. En relación a eso, bueno, en que trabajo ahora mismo, como hacía antes, sigo trabajando en el sector de energías renovables, estoy con otro producto distinto al que estaba relacionado antes, pero las energías renovables es un tema que me gusta bastante y la verdad, me encanta trabajar en algo relacionado con eso y me siento bastante orgullosa. Y nada, espero continuar en el sector bastante tiempo porque pienso que es algo por lo que hay que apostar y yo aportar algo, aunque sea yo un mínimo eslabón de la cadena, pues me hace bastante ilusión y estoy bastante contenta en este sitio. También me ha preguntado, me hace gracia esa pregunta, que sí me he casado en este tiempo, a lo mejor porque me habéis visto en otra casa distinta, mudarme y tal, pero no, no me he casado. También una pregunta que me hacéis mucho, ya que yo soy bastante friki de los perfumes, como sabéis, que es cuál es mi perfume favorito ahora mismo. Mi perfume favorito ahora mismo es el Orquízo Leigh de Tom Ford, tengo también el negro y no sé, capaz de decirme cuál me gusta más, los dos me encantan, pero voy a decir ese porque es el que estoy utilizando más ahora mismo. Lo tengo desde Navidad y le he gastado ya como esto, como ahora está por aquí, así que bueno, lo he usado bastante, la verdad. Otra de las preguntas es que por qué he vuelto a subir vídeos a YouTube, bueno, ya los he contado más o menos porque me hace ilusión y me encanta y me gusta compartir esto con vosotros. Otra pregunta, ¿son las tres mejores cosas que me han pasado en 2018? Pues la verdad es que no sabría deciros, tampoco considero que 2018 ha sido un año muy especial, quizá que sí que me mudé a la casa donde estoy ahora, que me gusta mucho y estoy muy contenta aquí, así que eso diría lo más relevante que ha pasado en 2018, pero por lo demás no os agradezco tampoco. Y bueno, empecé en 2019, fue cuando salió el primer vídeo, pero ya en 2018 estaba dando vueltas a volver a YouTube. Y creo que ha sido una decisión buena, que no me arrepiento la verdad, y nada, pues aquí estamos y esperemos seguir por aquí. Otra de las preguntas que me hacéis bastante es que si me ha planteado hacer vlogs o videoblogs. La verdad que sí, me gustaría, pero tampoco pienso que yo tenga muchas cosas interesantes para contaros. Mi vida tampoco es que sea súper entretenida en el día a día, entonces pues no sé si sería interesante, además algún día que vaya en un sitio especial o haga algo especial, pues sí que os grabo un culo. También me ha preguntado bastante gente que si vivo sola, vivo con mis padres. No, ya no vivo con mis padres, como veis en otra casa distinta, vivo con mi novio y llevamos aquí ya un año, pero ya vamos viviendo juntos dos listos y algo. Antes vamos a otra casa y ya te vamos. Otra de las preguntas es ¿qué planes de futuro tengo? La verdad es que no tengo ni idea. Aquí yo soy un poco de pensar a corto plazo, la verdad, y lo único que tengo pensado y planeado es que en el futuro me gustaría seguir viviendo donde vivo ahora porque me encanta mi ciudad. Y bueno, ya espero seguir aquí muchos años. Otra de las preguntas es ¿dónde me veo en 10 años? Pues la verdad es que no tengo ni la más remota idea, como he dicho. Espero seguir viviendo aquí, no en esta casa, sino en este lugar. Y bueno, con eso ya me doy por satisfecha. Y también me ha preguntado que cuál sería mi próximo viaje. Pues el fin de semana que viene, cuando esté grabando este vídeo, no sé cuándo lo sumiré, pero el fin de semana que viene voy a Granada y para Semana Santa tengo pensado un viaje a Florencia, Milán y Verona. He nunca estado en esa zona de Italia y me hace mucho lucho. Otra de las preguntas es ¿con qué producto no puedo pasar? Para mí, para el día a día, es un ultra imprescindible protegerme bien la piel del sol. Entonces, protección 50, ahora mismo estoy utilizando esta de Kiehl's. Me gusta mucho porque es muy ligerita y para debajo del maquillaje queda bien. Y nada, pues para mí, protegerse la piel es imprescindible. Así que mi producto es imprescindible, imprescindible para el día a día. Es protegerse la piel. Y ya la última pregunta de las que he recopilado es ¿qué manías tengo yo? Y cuando me da mucha rabia en los demás, la manía que tengo yo que me da muchísimo coraje es que cuando me pongo nerviosa me arranco los pellejitos de las uñas. Lo intento evitar, por eso trato siempre de pintarme las uñas para, si me pongo muy inférica, arrancarme la pintura en vez de los pellejitos es una manía horrible y eso es todo vital a toda costa porque además se queda el dedo súper cedo después. Pero bueno, lo estoy intentando dejar. Y manías que no puedo soportarles los demás es que no sean puntuales, me da muchísima rabia. Si vas a llegar tarde, pues avísame que ahora mismo con los móviles y con el WhatsApp es muy fácil decir o incluso mándame tu ubicación para que yo sepa a dónde va. Pero en plan no te digo nada y llego tarde me da muchísima rabia. No lo puedo, no puedo con eso. Y nada, ya está. Este ha sido el vídeo de todas las preguntas. Espero que os haya parecido interesante y si queréis preguntarme algo más y que haga otro vídeo pues me lo dejéis por comentarios y os seguiré contestando. Muchas gracias por verme y me alegro de estar en YouTube. Un beso a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.